Estos son los ingredientes para hacer recuerdos. ¿Y a dónde llevamos esto? Esto se lo llevamos a las personas que se encargarán de hacerlo en realidad. Con las más jugosas fresas y el más delicioso cacao peruano, vuelven con la receta original, esquina y buen humor. Listo para volver a empezar.